DJ Remy produciendo Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Soñé que estabas a mi lado como antes Se levanta a mi lado como antes A mi lado como antes Se levanta a mi lado como antes Se levanta a mi lado como antes DJ Bremi produciendo Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte DJ Bremi produciendo Soñé que estabas a mi lado como antes Soñé que estabas a mi lado como antes DJ Bremi produciendo Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Soñé que estabas a mi lado como antes Soñé que estabas a mi lado como antes Soñé que estabas a mi lado como antes